Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, como ya es acostumbrada la jornada dominical del jefe de estado del balance del COVID-19. Presidente, feliz tarde, lo escuchamos, adelante. Feliz domingo, 18 de abril, a toda la ciudadanía, a todos los hombres y mujeres de esta bella Venezuela, de nuestra bella patria, nuestra amada patria Venezuela, un saludo de amor, de compromiso, de mucho afecto para todos y todas. Con su permiso, voy a retirar la mascarilla, siempre la mascarilla, aquí está, mire, lo mejor que se ha inventado para enfrentar esta pandemia, que ya nos lleva un año. Mi saludo a toda Venezuela, allá tenemos en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, el equipo de trabajo siempre, el equipo dominguero, tenemos más de un año ya haciendo, de manera consecuente, este evento los domingos. Esta jornada de los domingos, jornada de los domingos, jornada de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el día en que oramos a nuestro Señor, al Redentor de los pobres, al Liberador de las liberaciones, nuestro Señor Jesucristo, todos los domingos, tenemos más de un año, estaba recordando con la Vicepresidenta Ejecutiva, allá está el Doctor Carlos Alvarado, compañero, Ministro del Poder Popular para la Salud, la Doctora Científica, Jefa del Consejo Científico Nacional y Ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, y además Presidenta de CAM TV, la Doctora Gabriela Jiménez, mi saludo, entre laboratorios y laboratorios, se la pasa. También está la Doctora Magaly Gutiérrez, Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, saludo. También están los compañeros de la Misión Médica Cubana, Reinaldo, compañero, Julito Anda, en La Habana, en el Congreso del Partido Comunista de Cuba, el octavo Congreso, extraordinario, he estado siguiendo todos los eventos del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, por Telesur, el extraordinario informe de Raúl, un informe para la historia, poniendo los puntos que hay que poner, hablando como siempre, habla Raúl, claro, directo, para que lo entiendan todos, trazando las líneas estratégicas para los años venideros, para Cuba, para la Revolución, hablando muy claramente de los temas económicos, con mucho optimismo, pero con mucha crudeza y realidad, discurso de Raúl, donde Raúl cumple su palabra. Raúl dijo, llego hasta el Congreso octavo, hasta el dos mil veintiuno, y entrego la jefatura del Partido Comunista de Cuba, así como entregué la jefatura del gobierno y del Estado cubano. Raúl está entregándosela a una nueva generación, a una generación forjada, formada, de gran calidad ética, moral, de gran espíritu antiimperialista, de gran espíritu de la cubanía, de la identidad cubana y latinoamericana. Una generación más joven, forjada a lo largo de muchos años en el trabajo, en la responsabilidad, en la capacidad, Raúl ha cumplido y dice que mantiene un pie en el estribo, listo como guerrero, como militante, como revolucionario, para salir en la defensa de Cuba cuando sea necesario, cuando haga falta. Desde Venezuela, Reinaldo, compañero, desde Venezuela le decimos, Raúl, gracias por todo lo que has hecho por Cuba, por América Latina, por la causa de la humanidad. Raúl, que recibió el testigo de Fidel, en un momento especial. Fidel, desde hace muchos años había pensado en un segundo al mando, sometido a cuantos atentados, pues, acaban de desclasificar, no puede pasar por debajo, no lo he visto en la prensa y en la televisión venezolana, Alfred Nazaret, no lo he visto, lo he visto en la prensa mundial, pero en la venezolana, en las televisoras nuestras, en las redes, no he visto la noticia de la desclasificación de documentos, de planes para matar a Fidel y a Raúl en los años 60, 61, en los años primeros de la revolución. Una vez le iban a volar un avión y iba a aparecer un accidente en un viaje que Raúl venía de Praga a La Habana. Dice el documento que parezca un accidente y se habían ganado y le habían pagado al piloto, uno de los pilotos del avión. Y así como esa información, esa noticia, que sale después de casi 60 años, así actúa la CIA, así actúan ellos, ejecutando líderes mundiales, persiguiendo líderes mundiales. Bueno, mi saludo a Cuba, estamos pendientes para mañana lunes 19, viene la sesión final del Congreso, del octavo Congreso, las conclusiones, los lineamientos y los nombramientos de los nuevos jefes. Salud Cuba, felicidad a todos y a todas, nuestros hermanos y hermanas de Cuba. Bueno, también se encuentra, bueno, ahí en el salón, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, nuestro saludo. Ustedes saben por qué nosotros hacemos esta jornada permanente. La comisión del COVID se reúne, déjenme decirles ustedes, compatriotas, todos los días, aprovechando, bueno, algunas reuniones presenciales, y una buena parte, la mayoría de las reuniones, vía Zoom, que se llama Escalona, vía videoconferencia, magistrado Escalona, ahora Escalona está estudiando Derecho, la pirámide de Escalona ha construido, para sustituir la pirámide de Carlsen, ahora existe la pirámide escalonista. Bueno, fíjense ustedes, vía Zoom, vía videoconferencia, reuniones permanentes, y ustedes saben por qué hacemos este esfuerzo, por la salud de Venezuela, por controlar ese monstruo de esa pandemia, en todas las etapas, diagnosticando, preparándonos, bueno, asumiendo, trabajando los protocolos, ahorita estábamos trabajando, por ejemplo, los protocolos de tratamiento, que vamos nosotros adecuando, vamos completando, perfeccionando con la experiencia. Hoy por hoy, yo lo puedo decir, y se lo decía al doctor Alvarado, y se lo digo a los médicos, a las médicas, al personal de salud, tanto de sector público como de privado, que me escuchan, hoy por hoy, tenemos una experiencia fundamental, una experiencia que nos lleva a salvar vidas todos los días. Si atendemos a tiempo, cualquier caso, cualquier caso, no importa la edad, no importa la complicación, pero lo atendemos a tiempo, lo salvamos, lo salvamos. Cuando la gente empieza a automedicarse, cuando la gente empieza a huir del PCR, cuando la gente, a pesar de que sabe que está positivo, no quiere ir a atenderse, y cree que se va a curar con una pastillita y una guarapita, porque el amigo mío le pasó así, cuando la gente empieza a huir al tratamiento, las cosas tienden a complicarse, las cosas tienden a ponerse difíciles. Cuando uno toma la iniciativa, con valentía, con audacia, me siento un poco mal, me hago el PCR, salí positivo, me pongo en manos del CDI, del ambulatorio, del hospital Sentinela, me pongo en manos de profesionales de la salud, tenga la seguridad que usted pasa su COVID-19. Es fundamental los tratamientos. Así se lo digo a todos los venezolanos, por eso nosotros nos dedicamos todos los días a esto. Es una de las prioridades más altas. La más alta que tenemos, salvar la vida del pueblo de Venezuela. Y todos los domingos. Y cuando yo me presento frente a ustedes los domingos, lo hago porque tengo fe en la conciencia de ustedes. Porque tengo fe en la capacidad de entendimiento del pueblo de Venezuela. Porque tengo fe en la madurez, en la cultura, en el conocimiento de la inmensa y absoluta mayoría de los venezolanos y venezolanas. Porque me han demostrado, en ocho años, desde que ustedes me eligieron presidente, me han demostrado su conciencia, su capacidad, su inteligencia, su firmeza. Me lo han demostrado. Y cuando yo me paro aquí los domingos, lo hago porque tengo fe. Si no tuviera fe, si no creyera en lo que hago, como dice la canción de Silvio, no fuera nada, no me sentara aquí a decirles a ustedes todas estas verdades. A motivar la conciencia, a motivar la acción, a convencerlos que el camino correcto es cuidarse y cuidar la familia. Cuidarse y cuidar la familia. Que el camino correcto es estar pendiente de cualquier detalle para hacerse el PCR, hacerse los tratamientos con tiempo. Si no tuviera fe en nuestro pueblo, bueno, no tendría cara ni palabra para sentarme aquí, no tendría espíritu. Y si lo hago es porque tengo fe. Es un compromiso. Es un compromiso del sentimiento. Es un compromiso de amor. Este es el gobierno revolucionario, sí. Este es el gobierno bolivariano, sí. Pero sobre todo, este es el gobierno del amor. Del amor en el servicio público, del amor al pueblo, del amor a la patria, del amor a la vida. Y por amor nos movemos, nos movemos, de verdad, por amor. Nosotros no somos hombres ni mujeres de cálculos políticos, de maniobra política, de trampa política, no. Eso no tiene nada que ver con nuestra ética, con nuestra trayectoria, con nuestra vida. Nosotros somos hombres y mujeres del pueblo. Con grandes aspiraciones a la felicidad colectiva, a la estabilidad de la nación, a la salud del pueblo. Por eso es que estamos nosotros permanentemente en esto, en esta lucha. Fíjense ustedes, trabajando, trabajando, trabajando. Producto del trabajo, Anuncié que esta semana se hizo efectiva el depósito de más de la mitad de los 120 millones de dólares del sistema COVAS de la Organización Mundial de la Salud. El sistema que creó la Organización Mundial de la Salud para poder llevar, en medio de la guerra geopolítica de las vacunas, llevar vacunas a los pueblos del sur. Más de 150 países, de los 193 que están en Naciones Unidas, más de 150 países que están clamando por la vacuna. Producto del monopolio, el acaparamiento, la especulación. Producto de la maldad. Producto del capitalismo salvaje. Esto es el capitalismo salvaje. Acaparar, quedarse con el 87% de las vacunas. Nosotros, bueno, estamos trabajando, como saben ustedes, con nuestros aliados y amigos estratégicos del mundo, buscando paliativos, soluciones al problema de las vacunas. Y puedo decir que ya esta semana se hizo efectivo más de la mitad del aporte de los 120 millones de dólares pedidos a Venezuela como su cuota para acceder a 11 millones de vacunas, aproximadamente. Y puedo anunciar, como anuncio, que esta semana que empieza, 19 de abril, lunes, se hará efectivo el resto del depósito de la cuota completa de los 120 millones del sistema COVAD. Así que Venezuela queda en la línea. Completo, pues, recursos conseguidos con sacrificio. Recursos liberados del bloqueo. Hemos logrado liberar recursos. Gracias a la labor profesional, científica, técnica del Banco Central de Venezuela, han liberado un grupo de recursos para garantizar el sistema COVAD. Y también conseguimos, bueno, y vamos consiguiendo otros recursos para seguir nuestras labores de pesquisa, de búsqueda y de compra de las vacunas que Venezuela necesita para su plan de vacunación. Así que Venezuela, el sistema COVAD, sin mendingar a nadie, sin creer en falsas y estafadoras ofertas de la derecha trompista, Venezuela con dignidad, con su cara bien erguida, le ha dicho al sistema COVAD, ahí está el dinero. Ahora, bueno, vengan las vacunas a Venezuela. Vengan las vacunas. Fíjense ustedes lo que ha sido la guerra de las vacunas. La gente tiene que estar consciente. Yo dije durante un año entero, señora vicepresidenta, repetí que en abril empezábamos el proceso de vacunación avanzada. Estamos en el proceso de vacunación, pero todavía no llegamos al nivel óptimo de avanzada. No lo llegamos. No llegamos. Y cuando digo no llegamos, no llegamos al mundo. Pariendo está el mundo entero. Fíjense ustedes, les voy a presentar un video bastante significativo. Ponganle atención, los que quieran ver la verdad, los que quieran saber la verdad, los que quieran estar bien informados. Ponganle atención a lo que está pasando con la guerra geopolítica de las vacunas. Cómo el capitalismo salvaje le niega las vacunas a los pueblos del sur, a la inmensa mayoría, a miles de millones de ciudadanos y ciudadanas del mundo. Ponganle el ojo para que sepan la verdad. Venezuela, a pesar de esta guerra, Venezuela avanzará. Ustedes lo verán. Vamos a ver el video. Lo tenemos listo. Adelante video. Guerra de las vacunas. Han pasado 15 meses desde el inicio de la pandemia y estamos lejos del final, porque la realidad hoy es mucho más compleja. Las nuevas variantes brasileñas, surafricana y británica han generado la tercera ola en Europa y la segunda en Latinoamérica. Justo cuando varios países han comenzado con los procesos de vacunación, en medio de la perversa mercantilización de la salud, donde las grandes farmacéuticas y los países más poderosos se han combinado para generar una guerra de vacunas que va del acaparamiento al incumplimiento de la producción. La injusticia en la distribución de las vacunas para el combate de la pandemia ha salido a relucir durante esta semana. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha advertido que el mundo se acerca a la tasa de infección por COVID-19, más alta hasta ahora, durante la pandemia. El impactante desequilibrio para la distribución salta a la vista. De los más de 700 millones de dosis de vacunas que han sido distribuidas, 87% se ha destinado a países de ingresos altos o medios, lo que representa que uno de cada cuatro habitantes de esas naciones ya ha sido inmunizado, mientras que en países con bajos ingresos solo se ha distribuido el 0.2%. Es decir, que apenas uno de cada 500 habitantes ha podido ser vacunado en estas naciones. Simplemente no existen suficientes dosis de vacuna en este momento para proteger a todas las personas de los países que están a mayor riesgo. Por lo tanto, tenemos que detener la transmisión por cualquier medio posible y con las herramientas que tenemos a mano. Esto requerirá estrategias ampliadas para acelerar el despliegue de las vacunas y controlar el virus utilizando medidas de salud pública comprobadas. Es justo el reclamo del Dr. Adhanom sobre la monopolización y acaparamiento de vacunas por parte de ciertos países ricos que dejarán a la mayoría de las personas sin la posibilidad de inmunizarse. La vacuna creada por la Universidad de Oxford y producida por AstraZeneca, que ya ha sido suspendida por más de 30 países en todo el mundo porque se comprobó su daño al sistema sanguíneo, causando coagulación y trombosis, reportándose ya decenas de fallecidos por estas causas. A la par de esos resultados negativos, cada día la ciencia y la humanidad son testigos de las bondades, seguridad y efectividad de las vacunas de Rusia y China. Es el caso de la pionera Sputnik V. Se comprobó esta semana que es certera incluso contra las nuevas variantes y ya 50 países la están aplicando. Hay datos espeluznantes, de verdad. Dice el director general de la Organización Mundial de la Salud que en los países, un puñado de países, concentra el 87% de las vacunas del mundo. 87%. Impresionante. Hay países, 26 países del mundo, que no le ha llegado ni una vacuna y no hay perspectiva que le llegue. dice que en esos países que han concentrado las vacunas, un ciudadano de cada cuatro le están administrando la vacuna. Ustedes saben cuál es el promedio en el resto de los 150 países del mundo. Uno por cada 500. Es importante que la gente tenga conciencia de esto. ¿Cuál es la causa? El monopolio, el acaparamiento, el capitalismo salvaje que maneja la pandemia. Por eso Venezuela se suma al llamado del liderazgo mundial encabezado por el presidente de China, Xi Jinping, por el presidente Vladimir Putin, por el primer ministro de la India y por importantes líderes de América Latina, del Caribe, de que se liberen las vacunas, de que sencillamente se declaren las vacunas un bien general de la humanidad y que se le dé la rectoría a la Organización Mundial de la Salud para fijar su distribución, la distribución del 100% de las vacunas del mundo. Y el precio de venta de la vacuna, porque no hemos encontrado un mercado secundario, terciario, donde una vacuna que su precio normal son 20 dólares las dos dosis, la están vendiendo en 40, en 60, en 100 dólares cada vacuna, lo cual hace más difícil y casi imposible a los pueblos del mundo poder comprarla. Es el capitalismo salvaje que se apoderó de la producción, distribución y comercialización de las vacunas contra el coronavirus. A pesar de los pesares, a pesar de los pesares, estamos enfrentados a ese monstruo del capitalismo salvaje, los pueblos del mundo, y tienen que prevalecer, bueno, tienen que prevalecer el sentido humano, los intereses de la humanidad, tienen que prevalecer, por eso esta semana tuve una reunión por videoconferencia, una reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, con la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Etienne, con los jefes del sistema COVAS de Naciones Unidas que despachan desde Ginebra, nos reunimos en videoconferencia, todos, todos estuvimos allí en una tremenda videoconferencia, estuvo por Venezuela la vicepresidenta ejecutiva, estuve yo presidiendo la delegación venezolana, estuvo el canciller, en esa reunión que tuve con la Organización Mundial de la Salud y del sistema COVAS, me confirmaron haber recibido más de la mitad del depósito, ahora esta semana vamos a efectuar el Estado venezolano, va a efectuar el resto del depósito, bueno, y esperamos entonces el cronograma de las vacunas a las que Venezuela va a tener acceso directo en los meses que están por venir, mientras nosotros nos movemos para seguir, fíjense ustedes lo que es la clave, la clave fundamental, así se lo digo, es esto, la prevención familiar, comunitaria, laboral, si yo me cuido, yo te cuido, si tú te cuidas, tú me cuidas, así que cuidémonos entre todos, es la clave fundamental, porque lo he dicho, la vacuna no previene, no te inmuniza al 100% para que no contraigas la enfermedad, ¿no? sé de gente que se ha vacunado y ha contraído la enfermedad, ahora la vacuna lo que hace es cuidarte del cuerpo ante la enfermedad, eso es lo que hace la vacuna, esta vacuna, esta primera generación de vacunas, hay mucha gente, miren, yo digo esto, en reuniones, en eventos, y hay mucha gente que se sorprende y dice, no puede ser, si, si es, la primera generación de vacunas que existe en el mundo, incluyendo la vacuna Sputnik V, incluyendo la vacuna china que estamos poniendo en Venezuela, todas las vacunas que existen en el mundo, lo que hacen es proteger el cuerpo frente a la enfermedad, pero tú puedes adquirir la enfermedad, tú lo sabías, tú lo sabías, tú lo sabías, lo que pasa es que la vacuna te crea inmunidad, defensa, para que tú pases la enfermedad, bueno, sin agravarte, esa es la verdad, así que, fíjense ustedes los países que más han vacunado en el mundo, tienen una crisis de contagios gigantescos, empezando por Estados Unidos, crecimiento de los contagios, crecimiento de los contagios, y eso crea un problema porque se crean nuevas mutantes, nuevas variantes, porque tantas miles de personas, recibiendo el virus, transmitiendo el virus, va creando nuevas mutantes, más peligrosas, por eso hay que cuidarse, el ABC del coronavirus, cuidarte, cuidarte todo el tiempo, cuidarte muy bien, no relajarte ni un segundo, el que se relaja un segundo, pierde, ahí mismo es contagiado, cuidarse, la segunda clave, los tratamientos, pásame aunque sea un tratamiento, los tratamientos, pásenme cualquiera, pásenme los países, uno te dije, ahí tenemos los cinco tratamientos, póngalos aquí, eso es, aquí están, los tratamientos en segundo lugar, los tratamientos a tiempo, completos, gratuitos, los tratamientos, los tratamientos gratuitos, los mejores tratamientos del mundo, a tiempo, bien administrado, le acabo de decir al ministro de salud, que coordinen bien con la misión médica cubana, conjuntamente, y la vicepresidenta ejecutiva como jefa de la comisión presidencial contra el COVID, para que esta semana empiecen los talleres, los talleres de formación, de actualización, de todo el personal de salud, a nivel público y privado que están atendiendo el COVID, talleres de formación, de actualización, porque los protocolos del COVID todos los días están mejorando, perfeccionándose, para verificar que todo aquel paciente moderado o grave o crítico que entre en una unidad de cuidados intensiva tenga el tratamiento adecuado, el tratamiento perfecto que le salve la vida. Así que, esta semana deben arrancar y esos talleres permanentes de actualización y formación deben ser toda la semana, toda la semana agarremos a los mejores médicos, a las mejores médicas que tenemos, a los mejores que están al frente de la batalla con la experiencia que tienen y que por todas estas vías de sistemas de videoconferencia transmitan la experiencia, transmitan la experiencia, lleven la experiencia, lleven la orientación y hay una coordinación en tiempo real mejorada para tratar y salvar vidas. lo segundo, primero, cuidarse, cuidarse, cuidarse. Segundo, los tratamientos. Tercero, la vacunación. La vacunación. Para que todo eso combinado, bueno, avanzando, fíjense, todo lo que depende de nuestro esfuerzo, todo lo que depende de nuestro propio trabajo, lo garantizamos. La prevención, todos los días, depende de nosotros, lo garantizamos. Los tratamientos los buscamos en el mundo entero, los garantizamos y se los llevamos a los pacientes. Ahora, las vacunas ha sido una guerra y contra Venezuela es una guerra incrementada porque los organismos de Estados Unidos llaman a las empresas productoras de vacunas del mundo para que no le vendan vacunas a Venezuela. Han llegado al extremo de amenazar a las empresas que distribuyen las vacunas con sanciones si le venden vacunas a Venezuela. Pero así todo, Venezuela está consiguiendo sus vacunas, las conseguiremos completos, hemos depositado completo el sistema COVAS y aspiro que en el transcurso del mes de mayo, junio, julio, ya entremos en la etapa avanzada que soñamos con entrar, ya entremos en la etapa avanzada de nuestro pueblo. Vamos a ver cómo va el proceso de vacunación. Aquí tenemos un buen video, vamos a compartirlo con ustedes. Siempre es importante que estemos bien informados. Adelante, video. Me mandaron el mensaje por medio del carnet de la patria, vine a la clínica para la vacuna. Bueno, todo fue muy sencillo, es fácil, agradeciéndole a los encargados de la vacuna haber escogido primero a los adultos mayores. Tengo 69 años, fui ayer convocada por un mensaje de esto a este centro asistencial para que me implementaran la vacuna. Muchas gracias le doy al señor presidente por tomarlos en cuenta. Estoy muy contenta con esta experiencia, me llamaron a través del carnet de la patria y todo ha sido perfecto, nos han guiado muy bien, nos dieron explicaciones y todo estaba muy bien. Muy agradecida con el gobierno bolivariano por el humanismo y muy agradecida con el gobierno ruso. Primero que todo, aquí está mi carnet de la patria. Gracias al presidente Nicolás Maduro fui seleccionado o hemos sido seleccionados en una forma aleatoria gracias al carnet de la patria. Gracias al presidente Nicolás Maduro por su esfuerzo titánico de las relaciones internacionales con nuestros aliados China y Rusia es que ha sido posible que alargar nuestro proceso de vida. y la patria bueno y aspiramos tener buenas noticias para estas semanas que vienen las últimas semanas de abril las primeras semanas de mayo para ampliar Todo el proceso de acceso a la vacuna, bueno, progresivo, ya hemos pasado del personal médico, personal de seguridad, a los adultos mayores, el sistema patria viene funcionando perfecto, es un sistema inclusivo, es un sistema digitalizado, organizado, y bueno, nos permite precisamente poner la prioridad en las personas que tienen algún tipo de enfermedad de base o la combinación de varias enfermedades para protegerlos de la manera más efectiva, de la manera más rápida, así debemos nosotros hacerlo. Ahora, vamos a pasar, fíjense ustedes, nosotros estuvimos en cuarentena radical, del 22 de marzo al 11 de abril, tres semanas de cuarentena radical, las dos primeras fueron ejemplares, las dos primeras semanas ejemplares, no se veía a nadie en la calle, la tercera semana fue mitad y mitad, ya se vio más gente en la calle, esta semana que está terminando hoy, 18 de abril, fue la semana de los siete días, los siete días, mejor dicho, los siete días de flexibilización social, laboral, económica, fue una flexibilización amplia, 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 el día viernes, por ejemplo, yo recorrí la ciudad, estuve haciendo actividades y moviéndome por la ciudad, por la gran Caracas, este, oeste, sur, centro, norte de la ciudad, y mucha gente, vi más gente en la calle que en diciembre, que en las navidades, el viernes, eso sí, a partir de las seis de la tarde, bueno, la gente se recoge, y a las siete de la noche, ya las calles estaban vacías, menos rumbas, menos rumbas, es lo que me reportan, menos rumbas, porque la gente se contagia, ¿dónde? vamos a vernos hoy, comemos en la noche, sale contagiado, así tengo un matrimonio amigo, que me dijeron, tenemos COVID, se descuidaron, les escribí, sí, nos fuimos a una visita, y en la visita estuvimos jugando dominó, tomándose unos traguitos, y bueno, salieron todos contagiados, yo le dije, pero ustedes no me escuchan, sí, pero bueno, sabe que la gente se descuida, ah, bueno, un descuido, un COVID, un descuido, un COVID, un cuidado, una salud, un descuido, un COVID, un cuidado, una salud impecable, cuidada, ¿verdad? Entonces, esta semana, de flexibilización, mucho movimiento, sábado y domingo, bueno, la gente sale, estuve viendo, pues, que la gente sale a los parques, a caminar, a liberarse, ya es un año de restricciones, bueno, que nosotros las hemos moderado, las hemos moderado, Venezuela ha construido este sistema, siete más siete, y debemos asumirlo, todos los venezolanos, todas las venezolanas, el tema del coronavirus no se puede partidizar, no se puede politizar, en el peor sentido de la palabra, nadie puede dejar que el tema del coronavirus, de la lucha por la salud de Venezuela, se partidice, se politice, lo manipulen, para objetivos politiqueros, para el objetivo de conspiración, nadie lo puede permitir, el tema del coronavirus es sagrado, porque es la salud, es la vida de la familia, el tema del coronavirus, y tenemos que decir, los venezolanos, y las venezolanas, que el siete más siete, ha sido un método bueno, un método pertinente, un método que debemos cuidar, no es el método que aplica en algunos países, de flexibilización total, como en Estados Unidos, por ejemplo, o en Brasil, y ahí ven la locura, de contagios, de fallecimientos, o métodos que de repente aplican, como lo han aplicado en algunos países europeos, de cuarentena, treinta días, de toque de queda en las noches, no, es un método que logra el punto de equilibrio, un método que logra el punto de equilibrio, entre las restricciones, y la flexibilización, restricciones conscientes, necesarias, y flexibilización, también necesaria, y útil para la economía del país, cuidando la seguridad de la gente, cuidando la vida, es lo más importante, sobre todo ahora, desde hace un mes nos llegó la variante, y empezó la segunda ola, la segunda ola, ahora con las medidas que hemos tomado, puedo decir, que estamos entrando en la fase de control de la segunda ola, creo, de acuerdo a los números que estamos viendo, que hemos entrado en la fase donde ya la curva de crecimiento se convirtió en una meseta, una meseta alta, una meseta alta, pero tenemos la esperanza de que con la disciplina entre todos, la unión entre todos, el cuidado entre todos, nosotros ya consolidar esta tendencia de control de esta segunda ola, y poder disminuir los casos, poder disminuir los agravamientos, los fallecimientos, poder controlarla en toda esta etapa, verdaderamente, hasta que lleguemos, bueno, a una vacunación avanzada, al acceso a la vacuna, que se cumplan las promesas, de una producción masiva de vacunas, una distribución justa a través del sistema de Naciones Unidas, y, bueno, combinar cuidados, tratamientos con vacunación. Fíjense los datos del día de hoy, los tiene la vicepresidenta. Por favor, vicepresidenta, proceda a hacer los comentarios pertinentes, las orientaciones pertinentes, y danos los datos del día de hoy. Adelante. Adelante. Bueno, muy importante lo que usted viene diciendo. Yo quería mostrar un gráfico que explica muy bien por qué las acciones que usted oportunamente ha tomado. En este gráfico podemos ver que Venezuela venía en una meseta en el año 2021. Tuvimos un pequeño incremento a partir de mediados de enero, luego nos mantuvimos en una meseta. El 4 de marzo, donde está el punto, usted anuncia al país que se ha detectado la circulación de la variante Bolsonaro, la variante P1 y P2. Allí, entonces, empezamos a salir de esa meseta, se empieza a dar un leve incremento de casos, e inmediatamente usted dicta la política de dos semanas de cuarentena radical. Muy importante para poder atajar lo que venía pasando consecuencia de la variante P1 y P2. Luego, bueno, vimos que el crecimiento se mantenía, razón por la cual la cuarentena se extendió una semana más. Tuvimos cuarentena desde el 22 de marzo y al 11 de abril. ¿Por qué es importante estas medidas que usted tomó? Ya aquí nos lo vemos en esta línea punteada, lo que usted acaba de decir. Entramos en una pequeña meseta descendente. Una pequeña meseta descendente. Esto llevó a que retomáramos el 7 más 7. Esta semana estuvimos en flexibilización. Es muy importante lo que usted ha dicho, el uso del tapabocas, que estamos en la semana de flexibilización culminándola y nunca abandonemos las medidas de prevención. Es el método de Venezuela que ha permitido combinar el equilibrio del desarrollo económico, que la gente pueda acceder a bienes y servicios de forma equilibrada y al mismo tiempo preservar la salud y la vida. Bueno, esto, presidente, este gráfico quería mostrar que explica el porqué de las medidas que usted ha tomado y lo positivo, las consecuencias de esas acciones oportunas. Bueno, presidente, sobre los casos registrados en las últimas 24 horas, tenemos 1.287 casos de transmisión comunitaria de circulación nacional. Caracas es la entidad con mayor número de casos. Siempre damos un mensaje al pueblo de Caracas que sabemos, junto a las autoridades locales, se está haciendo un esfuerzo. Allí Caracas está registrando 162 casos. Le sigue Yaracuy con 157 casos, Anzuategui 150, Estado Sucre 133, La Guaira 121, el Estado Miranda con 96 casos, Carabobo 88, Falcón 60, Zulia 52, Monagas 49, Bolívar 48, Aragua 47 casos, Nueva Esparta 42 casos, Lara 28 casos, Cogede 24, Apure 12, Varina 7, Portuguesa 5, Trujillo 5, Itachira 1 caso. Es importante, Presidente, que esta semana tuvimos un punto más en la tasa de recuperación y actualmente entonces hemos llegado a 91% de recuperados, lo cual arroja un número de casos activos de 15.333 casos activos. Un tema a resaltar aquí, Presidente, usted lo ha venido diciendo también, que es el comportamiento cualitativo de los casos que tuvimos en la primera ola, cómo se diferencian de la segunda ola. En la primera hora, el año pasado, los casos asintomáticos eran prácticamente entre 80% y 85%. Esta semana, los casos asintomáticos son un 49%. Y se ha trasladado un número importante de esos casos, del 85%, se trasladaron a los casos con síntomas leves, con un 45%. Usted esta semana dio una instrucción de aplicar antiviral ruso, el Favipiravir, a todos los casos leves, moderados, para hacer una contención justamente por esa innovación cualitativa que se está dando en la condición de los casos. Y esta semana, tenemos casi un 4% de casos moderados y un 2% de casos agravados. Finalmente, Presidente, debemos reportar, lamentablemente, el fallecimiento de 17 compatriotas, 5 en Caracas, 3 en Yaracuy, 2 en el Estado Sucre, 2 en el Estado Nueva Esparta, 2 en el Estado Aragua, 1 en Anzuategui, 1 en Mérida y 1 en Miranda. Bueno, lamentablemente, víctimas de este combate contra el COVID-19. Desde acá, queremos rendir homenaje, Presidente, a uno de los trabajadores de CorpoELEC, que estuvo en la batalla contra el sabotaje hace dos años y lamentablemente, perdió la vida. Así que, transmitimos nuestras condolencias a toda la familia que perdieron a sus seres queridos, a sus amigos y a sus deudos. Bueno, Presidente, este es el reporte de las últimas 24 horas. Bueno, escuchando atentamente nuestras condolencias a todos los familiares de los compatriotas que el COVID-19 se los ha llevado. Que Dios los tenga en su gloria. Y a los familiares, bueno, todo nuestro apoyo, nuestra compañía sincera y nuestro compromiso de batallar, de batallar por proteger a nuestro pueblo. Teniendo Brasil y Colombia como vecinos. Colombia tiene una explosión de casos. Tuvieron que decretar una cuarentena obligatoria todo el fin de semana hasta el lunes. Esas cuarentenas, yo le digo al pueblo de Colombia, así de dos días, tres días, no tienen efecto positivo. No cortan, no cortan los canales de transmisión. Hace falta mínimo cuarentenas de siete días, mínimo. nosotros hicimos una cuarentena, nosotros tenemos el método siete más siete. Lo que pasa es que la prepotencia de Iván Duque no puede concedernos que hayamos construido un método pertinente, útil, saludable, como el siete más siete. Cuando se nos vino encima, como lo mostró en los gráficos la vicepresidenta ejecutiva, las dos variantes, Bolsonaro, la P1 y la P2 del Brasil, bueno, apenas captamos la capacidad de contagio y agravamiento de esas variantes, ahí mismo, bueno, nos fuimos a una cuarentena de tres semanas, la semana anterior a Semana Santa, la Semana Santa y la semana posterior a la Semana Santa. Le metimos radical tres semanas para contener, para parar. Ahora hay una tendencia positiva de aplanamiento. y descenso lento de la curva. Pero no podemos cantar victoria, tenemos que radicalizar los métodos de protección, radicalizarlo, y los métodos de cuidado, y la información. Yo le agradezco a todos los medios de comunicación, a todas las televisoras del país, nacionales, regionales. Le agradezco a las radios, le agradezco a buena parte de la gente que está en las redes sociales, porque todos estamos en campaña, así debe ser, Venezuela entera en campaña por proteger y cuidar la salud de los venezolanos y de las venezolanas y de la humanidad en general. Tenemos al Brasil ahí, exponencial, Brasil es un caos, un caos total, doloroso, muy doloroso el caso de Brasil. Nos duele porque sentimos al Brasil como nuestra patria, nuestra tierra, son nuestros hermanos suramericanos. Nos duele que Bolsonaro haya llevado al Brasil al caos total, un pueblo huérfano, abandonado, dirigido por un loco, que ha convertido a Brasil en el epicentro mundial de esta pavorosa pandemia. El epicentro mundial, Brasil. Impresionante, de verdad, nos duele toda nuestra solidaridad con el pueblo de Brasil y nosotros vamos a mantener, mire, me dan la noticia, atención, me están dando la noticia de que el director ejecutivo del programa mundial de alimento de la Organización de Naciones Unidas, el señor David Beislet, acaba de llegar a Venezuela para una visita de trabajo donde firmaremos importantes convenios de alianza y de acción para la seguridad alimentaria de los venezolanos y las venezolanas. David Beislet ha llegado a Venezuela, aterrizó, fue recibido por el canciller Jorge Arriaza, mañana nos vamos a reunir, vamos a revisar, tenemos una comisión de trabajo redactando documentos para un convenio del más alto nivel entre la República Bolivariana de Venezuela y el programa mundial de alimentos, este programa mundial de alimentos recibió el premio Nobel de la Paz 2020 y su conductor David Beislet es un estadounidense nacido en Darlington, Darlington fue líder del partido republicano de Estados Unidos en alguna época, gobernador de Carolina del Sur del año 95 al 99 fue miembro de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur del año 79 al 95 y fue nombrado director ejecutivo del programa mundial de alimentos en el año 2017 en el 2020 se le otorga el premio Nobel de la Paz por su gestión en el programa mundial de alimentos welcome David welcome Venezuela te recibe con cariño con afecto y bueno hemos venido trabajando durante bastante tiempo y parece que ahora ahora sí ahora vamos a llegar a buenos acuerdos voy a aprovechar las conversaciones para mostrarle a David Beislet los programas alimentarios el programa de los CLAP para atender casi a 7 millones de familias el PAE el programa alimentario escolar el programa de proteína animal todos los programas alimentarios para la familia para los niños para las niñas para los estudiantes para nuestro pueblo y además vamos a firmar un documento con importantes programas de cooperación mundial para Venezuela para nuestro pueblo bienvenido pues aprovecho y doy esta noticia vámonos directo a Santa Lucía a los valles del Tuy estamos listos allá está la ministra del poder popular para las comunas y los movimientos sociales la compañera Noris Herrera infatigable invencible comunera Noris allá está Noris en el casco central de Santa Lucía porque va a proceder a entregar los equipos de desinfección y limpieza a 150 comunas allá está al lado de Elia mi amiga Elia Alvarado vocera de la comuna Santa Lucía de Pariaguán adelante Noris los micrófonos son tuyos los micrófonos son tuyos los micrófonos son tuyos muy buenas tardes presidente bueno aquí estamos desde el municipio Paz Castillo desde el estado Miranda en la comuna Santa Lucía de Pariaguán aquí me acompaña Lenín quien es secretario de la gobernación del estado Miranda aquí también está Eric el alcalde y muy especialmente nuestra hermana Elia y puede ver a nuestras espaldas voceras y voceros que hoy están felices presidente porque van a estar recibiendo un equipamiento que les va a permitir entonces seguir acompañando a nuestro pueblo en esa lucha contra la COVID-19 yo no quiero extenderme mucho soy la protagonista es Elia y yo quisiera que ella entonces nos diga a partir de recibir este equipamiento para las 150 comunas que vienen a complementar todo el esfuerzo que ha venido haciendo nuestro gobierno nacional regional municipal para acompañar a esas brigadas populares de prevención en el territorio que nos explique entonces a partir de esta entrega Elia cuáles son los procesos que vamos a seguir cumpliendo buenas tardes presidente reciba un saludo en nombre de mi persona Elia Alvarado vocera de la comuna Santa Lucía de Pariaguán desde el municipio Pacastillo reciba un saludo revolucionario y que sepa que aquí está un pueblo que lo quiere y rodilla en tierra con usted y que aquí en este municipio se han cumplido todas las normas de bioseguridad y ahora con estos equipos que usted nos mandó a dar con la ministra van a ser repotenciados para seguir combatiendo el COVID-19 que no le vamos a dar descanso hasta salir de este flagelo gracias adelante presidente solo el poder popular puede como es que dice la consigna de la milicia donde el pueblo donde el pueblo puede la patria se crece donde el poder comunal puede la patria se crece y precisamente estamos en toda esta fase fíjense de construcción de las ciudades comunales echando las bases de las ciudades comunales y como echamos las bases de las ciudades comunales fortaleciendo el poder de acción de las comunas fortaleciendo y empoderando y dándole instrumentos de trabajo a los comuneros a las comuneras a los vecinos a las vecinas dándole todos los equipos que hagan falta pasando por encima de las dificultades las sanciones los bloqueos para llegar a la comunidad para fortalecer el liderazgo el ejercicio del liderazgo colectivo que tienen las mujeres primordialmente al frente de las bases populares primordialmente Noris Elia las mujeres están al frente porque las mujeres tienen el amor necesario suficiente la pasión la disciplina la entrega física inclusive para construir para hacer las cosas por la comunidad por la familia así que en Santa Lucía bueno y en todos los valles del Tuy y en todo el país sigan ustedes en la misión Venezuela Bella las misiones sociales son del pueblo y solo el pueblo puede ser protagonista Noris adelante bueno sí presidente aquí estamos acompañando a nuestro pueblo siguiendo las orientaciones que usted nos ha dado en ese sentido debo manifestar que este es el cuarto estado que está recibiendo este equipamiento ya lo hicimos en la ciudad de Caracas en el estado La Guaira estuvimos en el estado Anzuategui la semana pasada y también bueno informarle que este es un gran esfuerzo en el marco de la gran misión Venezuela Bella pero que también se han sumado ministras y ministros que tenemos un gran pote presidente y allí van sumándose las voluntades para que nuestro pueblo pueda tener bueno acceso y garantía no solamente de salud sino también de paz esto es la gobernanza en el territorio y nosotros cumpliendo las orientaciones permanentes que usted nos da nos permiten bueno que este esfuerzo se vea expresado hoy en esta entrega en el caso del estado Miranda de este equipamiento para esta 150 comunas presidente aquí estamos soldadas y soldados de la patria al servicio de nuestro pueblo y manifestarle además que esta labor hermosa garantiza paz en el territorio lo hemos venido demostrando con todo el esfuerzo que usted encabeza cada vez que bueno nos da los balances y nos da además los aportes necesarios para que nosotros vayamos a acompañar en el marco de la protección social a nuestro pueblo y nosotros desde aquí desde el estado Miranda desde Santa Lucía con esa virgen a nuestras espaldas virgen hermosa que nos protege bueno le enviamos un gran saludo presidente adelante hermosa virgen de Santa Lucía trae tus bendiciones al alma mía a la vida mía bendiciones al pueblo bendiciones en ese espacio infinito del amor de Dios bendiciones a todos y a todas somos el gobierno del amor el gobierno que recibe las bendiciones de Dios para continuar miren perseverante por el camino de la patria haciendo patria todos los días haciendo patria protegiendo la salud de nuestro pueblo de verdad de verdad fíjense ustedes ahora nos vamos para Carabobo en esta época de pandemia es fundamental estar encima de la reactivación rehabilitación de todos los centros de diagnóstico integral el viernes 16 de abril se cumplieron 18 años de la misión barrio adentro parece que fue ayer cuando se fundó esta misión de salud que es la operación humanitaria más poderosa y grande que jamás se haya hecho en Venezuela para llevar el médico de familia la médica de familia al pueblo al humilde eso nunca existió en Venezuela solo la revolución socialista bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez lo hizo posible así que vámonos a Carabobo en la parroquia en Aguanagua sector La Sidra ya está la doctora Yomna Acero la doctora de Acero autoridad única de salud del estado Carabobo acompañada de doctores y doctoras allá en la rehabilitación del centro de diagnóstico integral La Sidra Naguanagua adelante gracias presidente nos encontramos en compañía del doctor Renan Mora representante de la misión médica cubana en Carabobo la doctora Mariana Nieves coordinadora regional de la misión barrio adentro la doctora Donis Amaro coordinadora venezolana del CDI La Sidra donde nos encontramos hoy y la doctora Arislai de Sánchez por parte de la misión cubana en Carabobo cumpliendo sus instrucciones y dentro del marco del 18 aniversario de la misión barrio adentro estamos rehabilitando los 47 centros de diagnóstico integral con el apoyo de nuestro gobernador Rafael Lacaba ha sido posible la rehabilitación de este centro diagnóstico integral La Sidra ubicado en el municipio Naguanagua del estado Carabobo a continuación mi compañera Mariana Nieves va a nombrar todas las modificaciones rehabilitaciones mayores y menores que se han hecho en este centro saludo presidente efectivamente aquí cumpliendo con sus instrucciones y de la mano del gobernador Rafael Lacaba se pudo rehabilitar el centro diagnóstico integral La Sidra donde contamos con nueve camas para atender pacientes de leve a moderado se rehabilitaron también la sala de rayos X laboratorio comedor cuarto descanso de los médicos las áreas verdes climatización y bueno presidente aquí estamos cumpliendo sus instrucciones como dijera nuestro gobernador en Carabobo nadie se rinde le doy el paso a mi compañera Donia Mara en efecto presidente los médicos que aquí laboran en el CDI La Sidra municipio Naguanagua estado Carabobo nos sentimos muy agradecidos y muy contentos por el trabajo que ha realizado en el nuestro CDI también con el apoyo del gobernador Rafael La Cava por dar este impulso a nuestro CDI La Sidra para así dar mayor capacidad de atención a nuestro pueblo carabobeño en el marco del aniversario de la misión Barrio Adentro nos sentimos más comprometidos con ustedes aquí en Carabobo nadie se rinde adelante presidente bueno excelente doctora de acero autoridad única la doctora de acero en Carabobo tenemos que recuperarlo y vuelvo a ratificarlo doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva ratifico la orden que di el viernes pasado doctor Carlos Alvarado doctor Reinaldo misión Barrio Adentro doctora Magaly Gutiérrez oído es con ustedes está prohibido cerrar ambulatorios CDI SRI y CATS si hay un equipo que se dañó se sigue atendiendo se atiende y se le dice a la gente y de puertas abiertas recuperamos todos los establecimientos de puertas abiertas gravísimo error haber cerrado CDI no tiene justificación señora vicepresidenta compañero ministro de salud misión médica cubana no vamos a fortalecer el personal profesional vamos a recuperar todos los equipos busquemos busquemos el poder popular el poder popular lo puede todo ahí en el poder popular están los técnicos los obreros los constructores ahí está la gente que sabe todo la misión Barrio Adentro no puede burocratizarse ninguna misión puede burocratizarse y dar un paso atrás si para eso Chávez creó las misiones para romper con la burocracia del estado burgués para avanzar en un nuevo estado de eficiencia de atención directa de servicio público un estado moderno de avanzada un estado de servicio directo al pueblo para eso se crearon las misiones grandes misiones hagámoslo nosotros sabemos cómo hacerlo hagámoslo hagámoslo y los recursos bueno pídanlo pídan los recursos que a veces no hay todos los recursos algo le damos para avanzar y más adelante otro alguito y otro alguito hasta que completamos la labor el que quiere puede y hemos aprendido a hacer más con menos muchísimo más con menos menísimo pudiera decirse ¿ah? hemos aprendido a hacer mucho mucho más con menos con poco bastante con poco producto producto de esta agresión económica brutal criminal muy criminal para tratar de generar un cambio político constitucional del régimen de gobierno institucional del país por la vía de la violencia del chantaje del sufrimiento económico pero hemos aguantado mira ahí hemos aguantado la moña como dicen la moña hemos aguantado la moña y vamos ahora para adelante y no se le ha bajado ni un céntimo de inversión social para las misiones y las grandes misiones al contrario el 76% del presupuesto de este año es para inversión social y cuando hablamos de inversión social hablamos de salud educación vivienda cultura recreación etcétera etcétera los elementos vitales de la vida en sociedad de la vida del ser humano de la vida de la familia venezolana así que vamos vamos a tomar el camino de la senda de barrio adentro 100% funcionamiento barrio adentro 100% puertas abiertas barrio adentro 100% servicio público gratuito y de calidad para el pueblo entendido entendido bueno excelente vámonos otra vez a Santa Lucía pero esta vez no vamos al sector Suapire ahí mismo en el municipio Paz Castillo para entregar la rehabilitación de un centro de diagnóstico integral el centro de diagnóstico integral Rosario de Suapire allá está la doctora Mariela Guillén junto a María Volcán y Omaira Iriarte adelante saludos presidente desde aquí desde el municipio Paz Castillo desde el CDI Rosario del Suapire estamos hoy siguiendo sus instrucciones presidente de la recuperación de todos los espacios CDI llámese CDI llámese SRI llámese hospital para el combate contra el COVID presidente estamos aquí como un solo gobierno el gobierno nacional regional y municipal rehabilitando aproximadamente 800 metros de construcción en este CDI que tiene a su lado un SRI presidente me acompañan en este pase la doctora Volcán jefa de la SIC Rosario de Suapire y la señora Omaira jefa del gobierno comunitario número 6 de Rosario de Suapire le voy a dar la palabra presidente a la compañera Volcán para que explique cuáles fueron las rehabilitaciones que se hicieron en este CDI saludos presidente muy agradecida con todos los acondicionamientos que le han hecho a nuestro CDI Rosario de Suapire agradecida con el alcalde con el alcalde con el alcalde con nuestro gobernador y con usted mi presidente el ASIC está conformado por 51 comunidades 35.916 habitantes y las remodelaciones que se le han hecho a nuestro CDI es en base de recuperación de la electricidad con 60 luminarias y 4 lámparas de ley se han recuperado los espacios del aire acondicionado con la climatización se han recuperado todas las áreas y bueno presidente agradecido con todo este arreglo que ha tenido nuestro CDI le voy a dar la palabra a la presidenta la compañera Omaira saludo presidente desde Rosario de Suapire en el CDI de Rosario estamos el Poder Popular y todas las organizaciones que hacemos punto y círculo en este CDI agradecida presidente por este respaldo y apoyo que nos brinda para rehabilitar todos nuestros espacios igualmente al gobernador Héctor Rodríguez y al alcalde Erick Lovera muchas gracias presidente nosotros estamos bien claro y bien comprometidos con este proceso y sabemos que usted nos va a seguir respaldando a nivel de todas nuestras necesidades bueno presidente desde aquí desde Rosario de Suapire queremos agradecerle presidente por todas las bondades que tiene nuestro sistema público nacional de salud en este momento presidente hemos vacunado a casi todo el personal médico más de 9000 vacunas para el personal médico del estado Miranda y empezamos ya presidente a vacunar a nuestros abuelos los abuelos de las personas de la tercera edad que tienen alguna comorbilidad presidente muchísimas gracias por ese apoyo por ese respaldo queremos seguir junto a usted presidente trabajando construyendo nuestro sistema público nacional de salud adelante presidente excelente poco a poco vamos lejos con perseverancia con mucha unión con mucho profesionalismo y dedicación a tiempo completo por la salud y el bienestar de nuestro pueblo dedicación a tiempo completo poner en primer lugar de la agenda de la vida de nuestra accionar la protección de la salud del pueblo hacer ese gran esfuerzo es un inmenso esfuerzo de miles de hombres y mujeres de miles de profesionales de miles de trabajadores y trabajadoras del sector salud en la misión barrio adentro los cdi en los ambulatorios en los hospitales de gente trabajando los gobernadores las gobernadoras los líderes y lideresas alcaldes alcaldes los protectores a lo largo y ancho del país la unión de la misión barrio adentro con las otras misiones con el movimiento somos venezuela mervyn maldonado compañero secretario del movimiento somos venezuela activado de la milicia nacional bolivariana esta semana tuve una actividad bien 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 reconfortante con la milicia nacional bolivariana le doy mi saludo a los hombres y mujeres más de 4 millones 500 mil milicianos y milicianas mi saludo sé que están todos los días en las calles un fervor una pasión por nuestra patria un fervor gigantesco que sienten el 13 de abril estábamos conmemorando los 19 años de la revolución de abril los 19 años de la resurrección del pueblo de la retoma de la constitución de la república bolivariana de la democracia de la democracia los 19 años de la derrota en perfecta unión cívico-militar revolucionaria del golpe de estado de la oposición de la derecha de Pedro Carmona de la democracia hemos dicho parafraseando a Carlos Mar a veces la historia llega como tragedia y se repite como comedia hace 19 años llegó como tragedia y fue el pueblo con una insurrección popular cívico-militar que puso las cosas en su lugar cada 11 tiene su 13 nació esa frase en aquella época a cada 11 le sale su 13 a cada 11 de abril a cada conspiración a cada golpe de estado le sale el contragolpe le sale la revolución le sale la unión cívico-militar perfecta así es así que compartimos con la milicia nacional bolivariana 4.500.000 milicianos y milicianas es la vanguardia del amor por Venezuela porque todo lo hacen por conciencia por amor por voluntad propia y lo hacen además bien lo hacen con pasión con disciplina de verdad mis felicitaciones esta semana a la milicia nacional bolivariana está cumpliendo 12 años 12 años ¿verdad? de creada por el comandante Hugo Chávez y como hemos avanzado 12 años tuvimos un acto bien bonito ahí en el cuartel de la montaña cuartel del 4 de febrero ahí estuvimos acompañados estuvo Diosdado Cabello compañero líder revolucionario estuvo todo el estado mayor conjunto el alto mando militar en pleno encabezado por el general en jefe Vladimir Padrino López el almirante en jefe Remigio Ceballos los comandantes generales del ejército bolivariano de la armada bolivariana de la aviación militar bolivariana de la guardia nacional bolivariana y de la milicia nacional bolivariana allí estuvimos juntos unidos unidos en una sola idea la idea de patria la idea de una Venezuela libre en paz independiente bueno mi saludo vámonos directo fíjense ustedes a entregar 68 camas para pacientes de COVID en Maracay allá en la parroquia San José en el hospital José María Caraballo Tosta allá está Luz Martínez directora de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales junto a Juan Dávila doctor Juan Dávila autoridad única de salud del estado Aragua y el doctor Benito Aguilera director del hospital doctor José María Caraballo adelante muchas gracias por el pase presidente estamos de aquí desde Aragua cuna de la revolución dando cumplimiento al alimento que usted le instruyó a nuestra líder la doctora Magaly Gutiérrez presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y como somos un equipo de trabajo aquí estamos todos como un solo gobierno gobernación de Aragua y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para dar inicio a la apertura de dos áreas de aislamiento una en el hospital Carabaño Tosta y una en el hospital José Antonio Vargas en total tendremos nueve camas de UCI 34 camas para pacientes moderados 25 para pacientes con ira leve para obtener para obtener un total de 68 camas disponibles para pacientes que están siendo quejados por esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial en este momento me encuentro acompañada por el director del hospital Carabaño Tosta el doctor Benito y por la autoridad única de salud el doctor Juan a quien le invito nos comente que piensa usted de esta apertura de estos nuevos cupos en el estado de Aragua para los pacientes con COVID hola son amores presidente como lo dice nuestro gobernador Rodolfo Clemente Marcos Torres aquí en el estado de Aragua en la Aragua potencia en salud gracias presidente de las gracias muy contentos hoy sumando y seguimos avanzando con estas nuevas 68 camas para atención a nuestros pacientes afectados por este virus en el estado de Aragua seguimos avanzando presidente de las gracias a la comisión presidencial a usted por sus orientaciones decirle que en el estado de Aragua trabajamos en conjunto un sistema único de salud como usted instruyó presidente en el congreso revolucionario de la salud un solo equipo darle las gracias a nuestra vicepresidenta Belsi Rodríguez quien a través de FUNDE nos ha dado a partes importantes para seguir avanzando a nuestro ministro doctor Carlos Alvarado a esa comisión presidencial decirle que acá en el estado de Aragua está nuestro gobernador día a día chequeando con el estado mayor de salud lo que son los avances los casos las atenciones todo lo que se debe hacer y por supuesto siguiendo sus instrucciones para la atención de aquellas personas que son afectadas decir que en estas estas 68 camas en la distribución que nos indicó aquí la doctora Liz Martínez tiene todo el equipamiento necesario para atender a nuestros pacientes la ventilación mecánica las bombas de infusión y los monitores en el caso de las camas UCI y por supuesto un sistema de monitoreo los medicamentos y el material médico quirúrgico para la atención y por supuesto para la prevención y la protección de nuestros equipos de salud decir además que ha sido dotado con dos equipos de rayos X portátiles de última tecnología uno de cada uno de ellos en cada uno de estos centros dos centros que siguen aumentando su número de camas su capacidad de atención y por supuesto con amor aquí en el estado de Aragua nuestro personal de salud seguirá atendiendo a todas aquellas personas que asistan a nuestros centros de salud para brindarles la oportunidad de superar este virus que ha golpeado tanto a la humanidad como usted lo hizo desde el primer día que estuvimos enfrentados a este virus usted iba siempre un paso adelante aquí estamos dándole un paso adelante para seguir venciendo porque somos soldados fieles a la revolución fieles a este pueblo venezolano presidente seguiremos venciendo porque somos fieles a la revolución seguiremos venciendo venceremos presidente venceremos bueno abran esas salas ya inmediatamente abranlas inmediatamente a los pacientes que necesiten atención no se demoren ni un segundo porque la otra vez hicimos un pase y luego mandé a chequear y habían pasado 24 horas y no habían abierto la sala que yo había mostrado eso no puede ser abran esa sala de una vez en triaje debe haber muchos pacientes esperando para su atención sala abierta cama dispuesta e inmediata atención a todos los pacientes de COVID paciente tratado a tiempo es paciente salvado sin lugar a duda paciente tratado a tiempo es paciente salvado vamos a salvar vida vamos con dedicación con amor ahí están estos médicos y médicas forjados en la medicina forjados aquí en Venezuela tenemos que seguir avanzando con todos los tratamientos vámonos directo a Mérida allá está el protector del estado Mérida precisamente en el hospital universitario de los andes sector campo de oro parroquia domingo peña ya en la ciudad de Mérida junto al doctor Ramón Nieves autoridad única de salud la doctora Moraima Salazar coordinadora de la misión barrio adentro y el general de división jefe de la Sodi comandante de la zona de defensa integral el general Dani Ferrer Sandrea adelante Jason Mérida la hermosa ciudad de los andes venezolanos adelante saludos presidente para usted y para toda Venezuela hoy estamos en el hospital universitario de los andes hospital sentinela uno de los espacios destinados para la atención a los pacientes COVID en el estado Mérida quiero informarle que estamos en el piso tres espacio recuperado por sus instrucciones para cumplir con la tarea de ampliar las capacidades de atención a los pacientes COVID me acompaña el general Dani Ferrer Sandrea comandante de la SODI me acompaña también la doctora Moraima Salazar del equipo de la misión Barrio Adentro y la autoridad única de salud el doctor Ramón Nieves quisiera presentarle las ventajas que ahora obtiene el hospital universitario de los andes con la remodelación ampliación y activación de este moderno sistema de atención a los pacientes COVID porque se han remodelado las habitaciones que activan a partir de ahora 37 nuevas camas para atención a los pacientes de COVID pero usted también ha enviado una dotación importante de instrumentos de equipos médicos que nos va a permitir atender a los pacientes COVID una de las áreas más modernas de los andes venezolanos con nosotros se encuentra el doctor Luis Paredes y el doctor Luis Martínez quienes nos van a dar un pequeño esbozo de la importancia de estos equipos médicos modernos para atención a los pacientes COVID si protetor nos encontramos en un área de cuidado crítico la cual está destinado a pacientes que se encuentran en una etapa avanzada de COVID 19 y requieren soporte vital avanzado nos encontramos con dos equipos de ventilación mecánica asistida uno portátil el cual está destinado a trasladar pacientes a otras áreas y un equipo de fabricación china VG70 el cual entre sus funciones principales tenemos la de ventilación mecánica no invasida o SIPAC y ventilación mecánica asistida cabe resaltar que son de última tecnología lo cual no contábamos en esta institución bueno gracias doctor al doctor Luis Martínez gracias por todo el apoyo que nos han venido brindando y quisiera también que le explicáramos al país con la doctora Marisol Ramírez la importancia de estos equipos modernos que han llegado al hospital universitario de los andes presidente gracias por este valioso aporte que realmente la institución es por primera vez que lo tenemos acá en el estado de Mérida contamos con un video laringoscopio lo cual se inicia el soporte de reanimación cardiopulmonar aunado a eso contamos con el resucitador manual comúnmente llamado AMBUD eso es sumamente importante estar en esta área porque con esto pues podemos brindar una mayor atención a los usuarios con COVID-19 gracias doctora es importante todo este trabajo que se está haciendo para modernizar las instalaciones del piso 3 del hospital universitario de los andes quisiera que el doctor Ramón Nieves autoridad única de salud también dé una explicación sobre todos los trabajos que aquí se estuvieron realizando doctor si bendiciones bendiciones presidente realmente esta es una área especial de cuidados intermedios que usted y el ministro Carlos Alvarado han instruido para que comiencen a funcionar en nuestros hospitales para la atención de los pacientes COVID y la puesta de funcionamiento tiene que ver fundamentalmente con las tomas de gases arterial de gases que se están colocando oxígeno succión y aire comprimido que permiten el uso de los ventiladores de las máquinas que están colocándose porque también hay unas tomas de corriente que permiten por supuesto el uso del ultrasonido del ecocardograma electrocardograma que usted había tuvo enviarnos para potenciar la atención de nuestro paciente COVID de manera de manera conjunta presidente se han estado realizando tareas para fortalecer y recuperar áreas comunes áreas de atención a los pacientes en el hospital universitario de los andes y ahí ha estado la fuerza de tareas José Gregorio Hernández quisiera que el comandante de la SODI nos dé un balance también de las otras áreas que hemos estado recuperando gracias a esa extraordinaria iniciativa de trabajo conjunto saludo mi comandante en jefe si efectivamente dando cumplimiento a sus instrucciones la fuerza de tareas José Gregorio Hernández ha venido desarrollando victorias tempranas específicamente en este hospital sentinela se ha instalado un sistema de circuito cerrado a todo el piso eso nos garantiza optimizar la seguridad asimismo también con el apoyo del personal técnico de Bensalud se reparó una máquina de anestesia para anestesia en el quirófano número uno asimismo fueron revisados todo el sistema de válvulas de referido quirófano para bienestar de nuestra ciudadanía seguimos mejorando las luminarias seguimos mejorando la seguridad el desmalezamiento de marcación en aras de seguir humanizando nuestro sistema de salud venezolano mi comandante en jefe así es y desde aquí desde el hospital universitario de los andes también con el doctor José Ferrer quien está al lado de una de las máquinas más modernas que tiene para hacer distintos estudios sobre todo para evaluar los signos vitales para atender a los pacientes en condición crítica nosotros queremos agradecerle a usted presidente a toda la comisión de salud a todo el equipo que ha estado trabajando poniendo un esfuerzo para que estas instalaciones se conviertan en las instalaciones para combatir el COVID y seguir garantizando la vida de nuestro pueblo al equipo de la misión barrio adentro al equipo de este hospital que aun cuando estas instalaciones se encontraban en completo abandono por la desidia de quienes han estado al frente de este piso quienes se convierten en voceros de la oposición pero no se dedican a atender la salud de nuestro pueblo yo quiero decirle presidente en nombre de los merideños y las merideñas Dios le pague por todo ese amor por todo ese trabajo y por toda la protección que le ha brindado a este hermoso pueblo desde aquí desde Mérida en las instalaciones del hospital universitario nos despedimos de usted Chávez vive hasta la victoria siempre venceremos venceremos siempre venceremos Jason unión cívico militar policial perfecta unión nacional perfecta y mi saludo me alegra mucho que estos equipos que los compramos en el mundo con el dinero de los venezolanos y venezolanas hayan llegado ya al hospital universitario de los Andes ahí en Mérida y ya estén instalados para prestar servicio con la mejor tecnología del mundo a nuestro pueblo a la gente que lo necesita a la gente que lo necesita la mayor tecnología y así vamos a seguir mira por eso digo pasito a pasito vamos lejitos pasito pasito vamos lejitos poco a poco vamos lejos eso sí lo importante es la unión entre todos la fe la confianza entre todos el amor por nuestra patria lo importante es la perseverancia la perseverancia en el trabajo decía nuestro libertador Simón Bolívar trabajo y más trabajo para tener patria perseverancia a amor y más amor para tener patria socialista patria soberana patria del siglo XXI patria la patria la matria patria matria padre madre la matria a veces pareciera más matria ¿verdad? porque lo abraza así la madre a su pueblo la matria patria mi saludo a Mérida mi amor a Mérida la belleza de Mérida de los merideños y las merideñas por casualidad fue Mérida que le dio el título de libertador de Venezuela a nuestro gran Simón Bolívar fue en Mérida a caballo iba llegando en la campaña admirable cuando los merideños y las merideñas salieron a las calles a gritarle libertador 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 dicen que Simón Bolívar se sorprendió de que el pueblo humilde los campesinos las campesinas los hombres y mujeres de a pie salieran algunos casi descalzos a gritarle libertador y él se contentó en su alma Bolívar se contentó mucho en su alma de escuchar que después de tanta batalla y lo que le quedaba por delante los pueblos lo querían y lo reconocían como su libertador único es algo único es algo único y de ahí Bolívar con el título de libertador entregado por los pueblos de Mérida se fue a las batallas se fue a las batallas de la segunda república de la tercera república se fue a la fundación de la gran colombia se fue a la liberación del perú a la fundación de bolivia a la convocatoria del congreso de panamá el gran bolívar mañana es 19 de abril se cumplen 211 años 211 años del grito de libertad del grito de independencia de caracas el ejemplo que caracas dio de los de los de los de los de los de los mestizos de los blancos criollos del pueblo que fue macerando su espíritu y su esperanza de libertad e independencia hace 211 años un 19 de abril el pueblo de caracas echó al capitán general de la colonia del colonialismo del imperio español 211 años recuerdo vicepresidenta ejecutiva hace 11 años cuando acompañamos a nuestro comandante Hugo Chávez a la celebración del bicentenario del 19 de abril del grito de independencia lo recuerdo clarito como que hubiera sido ayer tan fresca las palabras la alegría que sentía el comandante Chávez de haber llegado al bicentenario del 19 de abril mañana 19 de abril hay una serie de eventos que arrancan la ruta hacia los 200 años de la victoria antiimperialista y anticolonialista de la batalla de Carabobo mañana arranca pues ya la ruta junto al pueblo siempre junto al pueblo no puede haber celebración si no es junto al pueblo señora vicepresidenta infórmela a nuestro pueblo la belleza de los actos que hay mañana en conmemoración de los 211 años del 19 de abril y el arranque de la ruta de Carabobo adelante por favor presidente bueno con mucha alegría tal como usted lo había anunciado mañana sale la antorcha la llama de la independencia no solamente de Carabobo sino la génesis de la libertad de la grandeza de la patria grande así que mañana estaremos en actividad con representación del pueblo de Venezuela saldrá la antorcha que va a recorrer todo el país hasta llegar a Carabobo vamos a estar acompañados de actividades culturales bueno acompañados del pueblo presidente allí estuvo la chispa de la independencia de la unión cívico-militar que ha marcado nuestra independencia por los restos de los siglos así que mañana es un día de fiesta para Venezuela mañana es un día donde conmemoramos allí usted tiene en su espalda a nuestro padre libertador Simón Bolívar donde conmemoramos todas sus glorias su grandeza su visión de futuro de garantía de futuro y de soberanía y de dignidad para nuestro pueblo y para la patria grande así que mañana arranca la antorcha la llama de la libertad que recorrerá todo el país de la mano de nuestra juventud hasta llegar a Carabobo presidente de la mano de los consejos comunales de las comunas de la mano del movimiento somos Venezuela de la mano de los deportistas de la mano de la gente de la cultura de los poetas de los escritores de los pintores de los artistas de los actores de las actrices de los músicos de las músicas de la mano de toda la Venezuela buena de toda la Venezuela que ama la libertad que ama la independencia y que ama nuestra tierra que ama la historia grande de nuestra patria de la mano de los patriotas porque los patriotas somos más somos alegría somos mayoría 2021 arranca la ruta rumbo a Carabobo grandes cosas nos hemos planteado grandes cosas y de casi a Carabobo vamos a poner a Venezuela bonita bella a hacer una conmemoración a la altura de lo que era el sueño de nuestro comandante Hugo Chávez su sueño es nuestro sueño y nuestros ojos verán el 24 de junio de este año 2021 lo que sembró el comandante Hugo Chávez nuestros ojos y los ojos de los niños y las niñas de nuestra patria 211 años del 19 de abril que historia tan grande 200 años de Carabobo y Venezuela y Venezuela va en el siglo 21 punteando el futuro punteando la esperanza punteando lo grande porque lo que viene para Venezuela es grande es bello es hermoso es nuestra patria un beso a todos los venezolanos a todas las venezolanas vamos a tener fe en lo que hacemos vamos a tener fe en el espíritu de nuestro pueblo vamos a tener fe que nuestro Dios nos bendice cada día hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos muchas gracias feliz domingo para todos gracias